Después de las subidas de ayer que llevaron al IBEX a reconquistar los 10.400 puntos, parece que las bolsas europeas han abierto esta mañana algo flojas, están planas, con signo mixto y el IBEX 35 cotiza con ligeras caídas. En Wall Street ayer también vimos subidas y el Dow Jones cerró cerca de los máximos anuales. El Nasdaq también tuvo un buen comportamiento ayer durante la sesión. En cuanto a nuestro IBEX 35 y a la bolsa española destacamos a Bank Inter que ha publicado hoy resultados. Es uno de los valores que más caen del IBEX 35 a estas horas pero no se deja más de un 1%. En cuanto a esas cifras, hasta marzo la entidad ganó 60 millones de euros, lo que supone un 19,1% más frente al mismo periodo del año anterior. Además Bank Inter ha anunciado el reparto del primer dividendo a cuenta de los resultados, perdón, del ejercicio 2014 que se repartirá el próximo 3 de mayo y que asciende a 0,017 euros netos por acción. Hoy en Estados Unidos, recuérdenlo, se publican también muchos resultados empresariales. Destacamos las cifras que dará a conocer la tecnológica Apple para la cual el consenso de Factset espera un beneficio por acción de 10,19 dólares frente a los 10,09 dólares del mismo periodo del año pasado. Dice el experto de Trader Watch, César Nuez, que ayer el IBEX hizo una buena figura y apuesta porque vaya hacia los máximos anuales que tiene en los 10.705 puntos. Hoy también, atentos a Cerinox que al cierre presentará sus cifras.